¿Cómo te llamas? Carolina Mutilva. ¿Y qué piensas sobre el partido de hoy? Bueno, fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser muy cerrado y complicado, pero había que arriesgar en algunos momentos y creo que arriesgamos cuando había que hacerlo y pudimos meter más goles que ellos. ¿Y describe su gol? El último gol fue una jugada preparada, que ya sabíamos cómo era, y bueno, hay que tener la mente fría, saber que va a entrar y entrar. ¿Y qué están sus emociones ahora? Estamos re felices porque, bueno, luchamos mucho para venir acá con condiciones que no son las ideales, cuando sabemos que el resto de los equipos se entrenan mucho mejor, pero bueno, teníamos muchas ganas y por eso creo que lo logramos. Gracias, gracias.